Se ha vuelto una tradición por parte del diario exhibir y condecorar a las empresas que se destacan anualmente dentro de esas 500 empresas que tienen asiento en Rizaralda y que sin lugar a dudas le hacen un gran aporte a la economía. En buena hora esos reconocimientos es un estímulo y es una forma de visibilizar el trabajo de nuestros empresarios que conjuntamente con quienes laboran con ellos han venido construyendo un departamento que se viene perfilando enormemente. Parece que es muy bueno que se tengan como referentes para que estos nuevos empresarios que le apuestan a la invención, a la creatividad lo puedan hacer en el entendido y el convencimiento que siempre tendrán el aporte institucional y de la sociedad civil. A través de este acto hacerle un reconocimiento como el que hace el doctor Luis Carlos a todos los empresarios del departamento y de Rizaralda, sería en vano querer gobernar si no tiene uno tan buenos aliados y ustedes lo han sido. Muchas gracias.